Bien, primer plenario. Primer plenario de delegadas y delegados de Aten Capital. Claro, el 2023, acá me aclara la compañera, porque el año pasado comenzamos la gran tarea después de muchos años de parálisis completa de elección de delegadas y delegados en las escuelas cuando estaba dirigiendo el TEP Aten Capital. Entonces nos tomamos esa tarea. Tenemos enormes desafíos. Pregunta primera. ¿Quiénes en esta sala son delegadas o delegados por primera vez? Muy bien. Impresionante. Bueno, compañeras, compañeros, felicitaciones. Se han metido en un viaje de ida vertiginoso, apasionante, maravilloso, de un gran compromiso. Ya vamos a tratar ese punto. Les voy contando cómo vamos a hacer este plenario al ser el primero y teniendo en cuenta la situación en la que estamos. La compañera Yasmín Muñoz, que es nuestra secretaria adjunta de la seccional, va a hacer un informe político. Luego voy a hacer un informe gremial y abrimos el debate. Hoy vamos a tratar la situación política, la cuestión de infraestructura, el debate y la situación de inclusión y obviamente las acciones a seguir. Les quiero ofrecer la secretaria general de Aten Capital, es Angélica Lagunas. Va a estar en el plenario del turno tarde. Les presenté a la compañera Yasmín Muñoz, secretaria adjunta. secretaria gremial Patricia Jure, quien les abra. Laura Egers, acá está, secretaria de Finanzas, es la que realmente dirige acá. Secretaria de Prensa, Angélica Cano. Aquí está Angélica. Secretaria de Media, Técnica y Superior, Sandra Sepúlveda. ¿Dónde está Sandra? Sí. Secretario de Derechos Humanos, Celso Brulo. ¿No está Celso acá? Secretario de Condiciones Laborales, Juan Ceredón. ¿No está Celso Ceredón? ¿Va a venir a la tarde? Está trabajando. Secretario de Formación, Valeria Benavides. Ah, está en una reunión, vale. Así que estará más tarde. Secretaria de Primaria Inicial y Especial, Priscila Otón, que está en otra actividad. Vocal titular, Federico Sánchez. Levantó la mano. Vocal titular, Brenda León. Allá está Brenda. Vocal titular, Daniel Heredia. Allá está Daniel. Vocal suplente, Rita Sosa. Ahí está Rita. Y vocal suplente, Silvia Aldizone. Bien a la tarde. Bueno, compañeras y compañeros, esta es la comisión directiva de la seccional. Todas jugamos un papel en la seccional muy importante. Luego les vamos a explicar sobre el tema de las zonas y la organización. Haciendo la presentación, para que conozcan a toda la comisión directiva, vamos a escuchar el informe político con la compañera Yasmín Muñoz. Llegamos con la lengua afuera. Este es mi informe, así que agárrense. Es un desorden mental importante. Están pasando cosas bastante graves a nivel nacional y obviamente a nivel provincial. Y nosotros queremos abordarlos con ustedes. Queremos que el plenario sea de debate. escuchar las exposiciones de ustedes con respecto a todo lo que estamos viviendo. Desde el punto de vista, no solamente en las escuelas, con lo que nos está pasando con los vídeos de las escuelas que se caen, etc. sino también la opinión política que tienen con respecto a la situación de la crisis de la falta de dólares, la crisis política del gobierno nacional, etc. Nos interesa de verdad escucharlos y escucharlas. Así que estaría bueno esto de que podamos intervenir cuando intervengamos hablando de toda la situación política. No solamente de las cosas puntuales, de lo que quieran, pero tratando de abordar el conjunto. Nosotros queremos llamar la atención sobre la necesidad de revalorizar la política. Hay como un descrédito de la política porque hace más de dos siglos que nos gobiernan políticos que gobiernan para una clase que no es la nuestra. Y eso hace que, por lo tanto, la política siempre... Y nosotros creemos que hay que empezar a pensar la importancia de tomar la política en nuestras manos para que la política empiece a ser para realmente el conjunto. Bueno, no, esto. La importancia de tomar la política en nuestras manos. Hay como todo un descrédito mundial de la política, ¿sí? Por eso aparecen payasos como Milley o como esos personajes que empiezan a hacerse los que son outsiders, ¿no? Que van por fuera, que son redistintos, que son recontestatarios, y qué sé yo. Y que en realidad tienen los mismos planes de los políticos burgueses de hace 200 años atrás y en concreto en Argentina de cabalos hace 20 años atrás. Entonces, no traen nada nuevo en sus manos, pero vienen con toda una retórica antipolítica que escala entre la gente que está podrida de que la política no sea para nosotros y sea siempre para que se enriquezcan los dueños de todos. Bien, para eso nosotros tenemos que empezar a tomar la política en nuestras manos. Y por eso estamos tan contentas de que haya hoy tantos delegados y delegadas nuevas porque va en ese sentido, ¿no? De empezar a tomar nosotros la tarea de transformar la realidad. Bien, en concreto con respecto a la situación política nacional sabemos que hay mucha preocupación porque estamos tan preocupados como ustedes por la crisis que se ha profundizado en las últimas dos o tres semanas con la cuestión de la corrida del dólar que nosotros sabemos, nosotros no compramos dólares, dividimos con dólares, pero todo lo que consumimos se cotiza en dólares. Entonces, terminamos sufriendo las consecuencias. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay que atarcirse con el dólar? Y acá me voy a remontar a cuatro años atrás cuando también muchos de nosotros y desde la oposición en ese momento nosotros en ATEM decíamos que no hay que acordar con el FMI, no hay que pagar la deuda del FMI que contrajo el gobierno de Macri con el FMI porque va a traer muchas penurias. No solamente porque ahora los dólares que entran se van a pagar eso y hacen que haya una sangría de dólares en el Banco Central, sino porque el FMI para prestarte y para después cobrarte te obliga a llevar adelante planes que son planes de ajuste que nosotros ya no vivimos en los 90 y que desencadenaron en la profunda crisis de desocupación, de privatización y en la crisis profunda del 2001. Entonces, nosotros en aquel momento decíamos no hay que pagar la deuda. Un sector importante de nuestro sindicato inclusive decía y de todos los sindicatos decían ahí 2019 vamos con el Frente de Todos que nos va a resolver los problemas. El Frente de Todos prometió no pagar la deuda, la pagó, o sea, se comprometió, la votó, Roló Figueroa también, digo para que es nuestro próximo gobernador en breve. La empezaron a pagar, la empezaron a pagar a costa neta y es lo que estamos viendo hoy. Y la semana pasada el FMI volvió a decir que no están llegando a las metas el gobierno y que para eso lo primero que tiene que hacer o lo más profundo que tiene que hacer es una reforma del sistema previsional, es decir, las jubilaciones. Es decir, lo que está pasando en Francia, que es un país periodista que supuestamente no tenía estos problemas ni que ahora también empieza a tener porque hay una crisis mundial que tiene que ver, bueno, con la crisis de guerra de José Ucrania y todo que desencadenó una crisis económica profunda. Pero, digo, en Francia hay una lucha que no cesa, a pesar de que el gobierno ya desgotó la ley jubilatoria y todo lo más, no cesa la lucha porque es gravísimo, porque nos quieren esclavos, porque quieren que trabajemos hasta que seamos viejos y que encima trabajemos todo el día y que no tengamos un minuto para respirar, para pensar y mucho menos para rebelarnos contra esas condiciones. Entonces, ¿qué pide el FMI? Ajustar la ley previsional. Por eso nosotros decimos tenemos que empezar a organizarnos porque ahora nos prometen que el próximo gobierno nos va a resolver los problemas, ¿no? Y todas las veces nos prometen que el próximo gobierno nos va a resolver los problemas. Bien. La promesa de esa viene acá a seguir pagando la deuda. Por eso nos planteamos ¿qué están haciendo las centrales sindicales por la situación que estamos viviendo hoy? ¿Qué hicieron estos tres años? Nada. Ni la CGT, ni la CTA, ni la CETENA hicieron nada, ninguna organización desde la base que nos permita a nosotros plantarnos contra los planes que han ido pulverizando nuestras condiciones de vida. desde el punto de vista del salario pero también desde el punto de vista de las condiciones laborales porque lo cierto es que además la pandemia le sirvió a todos los gobiernos para avanzar contra nuestras condiciones laborales. Nos flexibilizaron, nos precarizaron en todos los sectores y en el nuestro también. En el nuestro, claramente, con la cuestión de la virtualidad, con el de estar todo el tiempo a disposición de la escuela, con no tener ya vida propia, usar nuestros móviles, usar la conectividad propia y todo lo demás. Ahora nos pagan esa miscelia y dicen que por eso tenemos que estar disponibles. Pero bueno, la precarización de nuestras condiciones de vida, la CGT, la CTA y la CETENA la dejaron pasar claramente. Y hoy se juntan, hoy precisamente se juntan a hacer una mesa con el gobierno los sectores sindicales para ver si pueden frenar la escalada inflacionaria y si pueden hacer un plan de estabilización de tres meses. Quieren llegar tranquilos a las elecciones, básicamente. Bien, nosotros lo que decimos es al revés, nosotros no podemos esperar. Y además sabemos que los precios cuidados y todo lo vienen intentando hacer hace un montón de tiempo y nosotros seguimos en la lona. Entonces, lo que opinamos es que tenemos que empezar a organizarnos. Lo que está a la orden del día nosotros a principio de año desde la TEN Capital cuando planteábamos que había que rechazar el acta que se acordó, el acta que era además casi exclusivamente salarial y que nosotros la rechazábamos por eso, planteábamos que el IPC tenía que ser mensual porque la inflación que estaba planificada era un escándalo entonces que no íbamos a resolverlo porque además ya hicimos la experiencia con el IPC trimestral del año pasado y decíamos los tres trimestres vos solventás desde tu bolsillo y después te viene con retraso el pago por IPC. Bien, hoy más que nunca está la orden del día salida a pelear por la reapertura de las paritarias. Lo están haciendo los trabajadores de las trabajadoras a nivel nacional y también nos necesitamos en lo que en concreto para apretar el IPC mensual. No sé si vieron ayer y antes de ayer hubo un paro de los UTEBAS están pidiendo la reapertura de la mesa salarial Río Negro estuvo hasta ayer con plan de lucha de casi dos meses durísimo que desde los sectores opositores y desde la base que estaba muy descontenta lograron imponerle a la conducción provincial un plan de lucha durísimo y se levantó por tres votos de diferencia ayer ese plan de lucha con conquistas magras entonces Santa Cruz estaba luchando Córdoba hasta la semana pasada estuvo luchando y la acetera que ya está la boca ¿no? Y entonces nosotros decimos que tenemos que exigirle a la acetera que llame a un paro al plan de lucha nacional y a San Miguel de base para decidir todo eso y que sirva para algo la acetera porque la verdad es que no sirve nada más que para garantizarle la estabilidad de los gobiernos pero yo me quería referir también a eso de la provincia de Buenos Aires porque casualmente Valadell salió a hacer lo mismo que salió a hacer el último tiempo Gualeardo acá ¿no? Cada vez que desde la oposición nosotros logramos poner en pie un un paro haciendo lo seco de la necesidad de los compañeros de base o alguna forma de lucha sale la comisión directiva provincia como Gualeardo a la cabeza todos Valadell Gualeardo y compañía del frente de todos a hacer campaña contra el trabajador a decir que el paro no es legal que ojo porque nos lo van a descontar entonces que Valadell ayer abrazado y si lo salió a hacer lo mismo que los trabajadores en la provincia de Buenos Aires es un escándalo yo digo ¿por qué señalo esto? porque los dirigentes sindicales están absolutamente comprometidos en garantizar la aborabilidad a todos los gobiernos en lo que enguagriamos al al NPN y al sector azul con el que estuvo recontra comprometido hasta el último momento de la campaña y que le fue mala se querían matar yo no le pudimos ver la cara a Marcelo Gualeardo ese día pero hubiera sido igual que la de Zapay y la de Gutiérrez me imagino yo yo creo que que a todos algún regocijo nos dio ver esas caras pero lo que pasa es que veías para el otro lado y decías chan y qué viene y viene más de lo mismo en un sentido lo interesante de ese cambio de 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 dirigentes a nivel provincial es que si bien Roló Figueroa hasta hace tres meses atrás y de hecho hasta hoy es diputado nacional por el movimiento popular marquino tuvo que hacer una coalición bizarra que va desde Libres del Sur hasta Milé no, más o menos no, Milé quedó afuera pero digo hasta sectores del mileísmo entonces esa esa unidad tan amplia que logró Roló Figueroa logró desbancar al MPN como sello pero en realidad es una unidad que viene a garantizar los mismos negocios de la petrolera y a darnos a nosotros lo mismo que nos dio todos estos años porque Roló Figueroa nunca levantó la mano en contra de la política del MPN contra los trabajadores de la provincia y de hecho Roló Figueroa esto me parece importante decirlo porque yo creo que nuestro y él lo hemos discutido también en la comisión directiva creemos que en nuestro sector muchos compañeros y compañeras probablemente lo hayan votado para sacarse el MPN de encima lo que nosotros decimos es no podemos tener ninguna expectativa en ese gobierno porque es un gobierno que viene del mismo riñón de los que nos han gobernado estos 60 años la expectativa que sí podemos tener es en nuestras propias fuerzas ¿por qué? porque es un gobierno más débil porque es un gobierno que rompió la hegemonía de 60 años en el movimiento popular rujino con este amplio conglomerado de fuerzas que todas van a querer algo y se van a empezar a matar entre ellos y en esa brecha nosotros no nos podemos meter para ir a pelear por todo por otro lado nuestra conducción sindical provincial del TEP estaba profundamente aliada a la azul a la que perdió y era esa fortaleza de alianza con la azul del MPN la que le permitía avanzar por la reforma educativa en media avanzar con el proceso de inclusión que hoy queremos poner en debate con todas ustedes y con todos los ataques e incluso también avanzar de la mano de Quintriqueo con los convenios colectivos de trabajo que parecen una maravilla pero que en realidad son convenios colectivos flexibilizadores y ahí me quiero detener porque estamos ante un paro de auxiliares de servicio que nosotros queremos muchos compañeros y compañeras nos decían ¿por qué no paramos nosotros? Angélica Laguna se comunicó con Quintriqueo el primer día que nos enteramos del paro y le dijo necesitamos un paro de la CTA porque él además es el secretario general de la CTA además de ATE y le dijo no, no pero esto es solo de ATE le dice Quintriqueo sí, bueno pero hay que por salario por instituto necesitamos no, pero esto es solamente por el convenio colectivo de los trabajadores de instituto chao muchas gracias entonces nosotros lo que estamos planteando y lo que queremos plantear hoy a ustedes es la necesidad de exigirle a la conducción provincial de ATE la convocatoria a asambleas para discutir medidas de fuerza por la reapertura de paritaria por el IPC mensual por el instituto contra la reforma educativa en nuestro caso ellos dirán que están a favor pero bueno contra toda la avanzada contra nosotros y a Quintriqueo la necesidad de una lucha conjunta por el instituto que es un desastre y que todas y todos lo suprimos todos los días y que además es ahí donde está nuestra caja previsional que es lo que quieren venir a atacar desde los mandatos de Fondo Monetario Internacional del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial entonces creemos que se impone la necesidad de exigirles a las conducciones sindicales y si no les va a pasar lo mismo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires y lo que hemos hecho acá también que cuando las bases se hartan que es como estamos ahora se autoorganizan y hacen las cosas igual ¿no? porque en la Provincia de Buenos Aires el paro que se hizo ayer se hizo convocado por las seccionales opositoras de la Multicolor y fue absolutamente masivo y multitudinario y lo hicieron igual a pesar de que la verdad el chale va a decir que era ilegal bueno, eso pasa cuando las conducciones sindicales siguen garantizando la gobernabilidad y las trabajadoras se arman empiezan a tomar en sus manos la política bien para ir metiéndome más en la cuestión de las cosas que queremos proponer nosotros estamos muy preocupados por la situación de inclusión vemos que hace cuatro, cinco años por lo menos se está aplicando lo que a nivel nacional es la ley 311 acá en su momento fue la resolución 1256 y ahora se está abriendo todo un proceso en el cual el gobierno propone seis formadas durante todo el año para discutir la forma de aplicación de la 1256 la forma de el cómo se haría la inclusión que ellos nos plantean nosotros lo que empezamos en el 2017 recuerdo que junto con el rechazo a la reforma del nivel inicial nosotros recorriamos los jardines y bueno las escuelas especiales también con esto de la 1256 y nos costó un montón instalar el debate porque muchas compañeras decían bueno lo que pasa es que queremos la inclusión no te puse la van a llevar nosotras queremos la inclusión no queremos que haya guetos no queremos que las pibas y los pibes con discapacidad no puedan estar en las aulas y garantizarles su derecho a la educación ahora sabemos que este gobierno lo va a hacer sin recursos que lo va a hacer de una manera que va a terminar sobre nuestras espaldas bueno la perdimos digo la perdimos desde ese momento quienes éramos dirección de capital 2017-2018 dimos esa discusión la perdimos después hoy 2023 ya recontra avanzado eso porque ya está la cuestión de que los padres que quieran inscribir a sus hijos en escuelas comunes lo pueden hacer no importa en qué condiciones lo empezamos a ver qué nos pasa en las escuelas con eso y vemos que en definitiva no aprende nadie no aprenden las chicas y los chicos que no tienen ninguna discapacidad ni los chicos y las chicas con discapacidad es más en muchos casos los chicos con discapacidad la pasan muy mal en la escuela común porque no hay ninguna condición por ejemplo para los espectros de TEA la pasan horrible por los ruidos por el amontonamiento por las corridas un montón de cuestiones que sabemos que pasan en la escuela y encima en aulas superpobladas y encima en escuelas que son cada vez más monstruos porque en lugar de construir nuevas escuelas te agregan un aula te agregan un trailer entonces cada vez escuelas más grandes aulas más superpobladas y los chicos con inclusión sin ningún tipo de garantía de apoyo a esas trayectorias que a mí no me gusta esa palabra porque es de la reforma educativa pero bueno lo que estamos planteando es queremos hacer un diagnóstico y lo queremos hacer con ustedes queremos que ustedes como delegados empiecen a tomar algunas tareas que faciliten que toda la seccional y el sindicato empiecen a tener un diagnóstico claro de qué está pasando con la inclusión en las escuelas comunes y en las escuelas especiales nosotros tenemos un panorama general de que las escuelas especiales han sido vaciadas vaciadas en el sentido de ya en sede hay muchos menos alumnos hay menos menos personal y la mayoría del personal está abocado a las escuelas que hacen integración son las MAE pero queremos saber bien qué es eso en una de las escuelas especiales nos decían por ejemplo tenemos 50 chicos de sede y 150 en integración bien esos 150 en integración hay que ver cómo le están pasando en las escuelas el otro día un docente en una de las escuelas del parque me decía yo soy papá de los chicos con TEA está desescolarizado porque hay una garantía de que realmente pueda estar en la escuela y aprender algo y si se siente mal no va más entonces bueno queremos poner atención a eso pero para eso queremos datos les vamos a proponer una encuesta que cada uno de los delegados de la delegada se lleve a su escuela y haga el relevamiento hay una serie de preguntas sobre cantidades ¿no? de matrícula matrícula de chicos con discapacidad etcétera y queremos empezar a disputarle al gobierno esta idea de la inclusión porque parece que nosotros fuéramos los que no porque además hay toda una ideología que hacen sobre nosotros a través de todos los cursos ha habido y por haber sobre que nosotros no queremos incluir tenemos barreras mentales no que hay problemas en las escuelas por los cuales la inclusión es muy difícil sino que tenemos somos nosotros que somos discriminadores y todo lo demás bueno nosotros le queremos disputar al gobierno esa cuestión de la inclusión queremos de verdad que los chicos con discapacidad tengan el derecho a aprender y queremos que los chicos de la escuela común tengan el derecho a aprender y que hayan capacitaciones también para los presentes para eso también lo queremos poner en cuestión ¿por qué? porque nosotros lo queremos no se armó el debate bueno sabemos sabemos que este es un tema ahora ahora chicos paren paren en breve se abre el debate en breve se abre el debate así que no se preocupen pero está buenísimo porque es lo que nos pasa y está bien que todos tengamos tenemos opinión porque es lo que nos pasa en la escuela sobre eso queremos empezar a discutir porque además y por eso también es tan importante la asamblea las distintas instancias de discusión ¿por qué? porque tenemos que elaborar un programa y el programa va a ser discutido porque no todos tenemos la misma posición con respecto a estas cosas entonces tenemos que debatirlas y ver en qué nos ponemos de acuerdo mayoritariamente y los demás tendremos que hacer la experiencia ¿no? con ese programa que conquistemos pero en principio sí queremos decir y creo que en eso tenemos todos de acuerdo queremos realmente que todas las pibas y los pibes tengan el derecho de garantizar la educación con discapacidad y sin discapacidad y el gobierno no lo garantiza y no lo garantiza porque el 40% de las pibas y los pibes están bajo la línea pobreza o sea empecemos por ahí y porque las escuelas porque necesitamos construcción de escuelas que no hay y porque las escuelas que existen se destruyen como la de la 356 porque al lado los genios del MPN en lugar de hacer una escuela secundaria se ponen en plenas clases a hacer todo un trabajo para hacer una cancha de hockey en pleno oeste de la ciudad bien bueno del jardín no sabíamos pero buenísimo el jardín 66 bien entonces no hay construcción de escuelas no y en ese en ese contexto nadie puede aprender entonces es una gran mentira y queremos salir a discutárselo eso también algo ya la reforma en media nos parece muy importante aprovechar este momento que nosotros creemos que el gobierno está mucho más débil y creemos que también esto es una creencia mía que toda esta cuestión de la pelea por los edificios porque muchos de los que están acá son los que están encabezando en sus colegios la pelea porque la infraestructura es un desastre todas las escuelas técnicas están profundamente en crisis por los problemas de espacio por el desastre que son los talleres etcétera y algunas escuelas algunos se pueden también yo creo que no es casual que nos tengan entretenidos con eso mientras tratan de avanzar todo lo que pueden antes de que se vaya a Gutiérrez avanzar con aplicar la reforma educativa pero lo bueno que tenemos es que este gobierno se está lleno tiene un lío importante el gobierno que viene prometió un montón de cosas tiene otro lío importante y empieza a haber un proceso reinteresante por abajo que ayer lo contaban las compañeras que por ejemplo en la PED6 ayer hubo una charla con los estudiantes muy interesante en la que empezaron a tomar en sus manos el problema de la reforma educativa para eso nosotros elaboramos un folleto creo que lo trajimos que está buenísimo que hicimos para la comunidad para entregarle uno a cada piba a pibe si hace falta más se hacen más impresiones la idea no es gracias en las reuniones si en nuestra escuela no hay lío en nuestro colegio secundario no hay problemas de inicio o lo que sea bueno en las reuniones de padres en las entregas de boletines en las reuniones para cuestiones específicas darle a cada una de las familias uno de estos folletos y explicarles que lo que se viene es un intento de que la escuela sea un aguantadero de pibes y que si aprenden o no aprenden no importa y que si quieren ir a la universidad o el terciario van a tener que pagar una escuela privada o van a tener que también hay que tomarlo así de compiensa pero van a tener que pagar una capacitación extra porque la escuela no los va a poder formar para eso en las condiciones que está planteada entonces tenemos este material y se está dando un proceso súper interesante que nosotros lo queremos abonar creemos que tenemos de acá a julio un periodo importante el gobierno promete que en julio la termina de aplicar la reforma en media y empiezan todos los primeros años a hacer ese cambio de planes entonces nosotros queremos darnos de acá hasta julio para hacer un muy buen trabajo por abajo y que llegue a todas las familias esta discusión por eso empezamos el año haciendo séxtuples planteando esto de que al gobierno la reforma no importa acá van a ver que esto se parece al diseño del gobierno de los carteles del gobierno porque era la idea decir con el formato de ellos que lo que ellos dicen es mentira y creemos que así como en media está avanzando eso en inclusión queremos organizar esto que les estaba diciendo al diagnóstico para empezar a plantear nuestro programa creemos que es el momento de unificar todos los reclamos los jardines están peleando por los patios y por todo lo que tiene que ver con los juegos y los lugares de recreación muchos colegios secundarios no tienen patios tampoco y en primaria están intentando empezar con la aplicación de la reforma también entonces creo que es el momento de convocar la asamblea nosotros estamos pensando en la posibilidad de si sigue el paro la semana que viene el paro de ATE de llamar una asamblea de la seccional queremos discutirlo con el conjunto de la seccional opositora para que sea una asamblea por lo menos de las cuatro seccionales opositoras pero si no nos parece importante hacerla desde capital pero también queremos exigir su la ley provincial porque creemos que tienen que hacer lo que tienen que hacer que es exigir la reapertura de la mesa salida para eso les vamos a proponer después firmar un comunicado lo íbamos a imprimir entre una cosa cortita hasta acá y lo último que les cuento que también es muy importante la 2302 por ahí para los más jóvenes es algo desconocido la 2302 es la ley provincial que resguarda los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia es una ley que dio lugar a la creación de distintas cuestiones entre ellas las defensorías que son las juezas que están ahí para estar atentas a los problemas urgentes y graves que pasen con niños menores y con adolescentes bien las defensoras sacaron hace un mes más o menos un acuerdo que hicieron entre ellas en el que dicen que después de las 2 de la tarde no se van a ocupar más de las urgencias que no van a ir a una comisaría a sacar a un adolescente que esté ilegalmente preso que no van a que si la maestra está esperando en la escuela porque un niño le dijo a las 4 y media tarde señor yo no quiero volver a mi casa porque me matan a palos la maestra va a tener que llamar supuestamente a desarrollo social desarrollo social no sé qué dispositivo la maestra se va a quedar a vivir en la escuela con ese niño o va a tener que entregárselo a la familia con esta idea de que ese niño lo está mandando a un lugar en el que no debería volver algo que antes resolvía la defensoría del menor urgentemente bien eso no es del menor es de niños niñas y adolescentes cambio de paradigma entonces lo que el foro en defensa de la ley 2302 se preocupó mucho hizo una convocatoria junto con las bancas de frente de izquierda hace dos semanas atrás hicimos la primera reunión junto con el 102 también algunos lo habrán visto en la televisión salieron las jefas del 102 a hacer una denuncia muy fuerte sobre esta situación las defensoras se vinieron a decir que no era tan así y qué sé yo pero hay toda una discusión pero lo que vemos de fondo es que hay un ataque a la 2302 porque en paralelo a esta acordada hay un intento de nuevo código procesal civil que abarcaría lo que abarca la 2302 entonces la 2302 ya no sería importante para eso lo que queremos hacer desde APEN Capital que se conozca la 2302 hicimos una carpetita para que se lleve una cada delegada y delegado con la ley con lo que sacó la defensoría el acuerdo de la defensoría y la primera declaración que hicimos APEN Capital el 102 el foro en defensa de la 2302 15 días vamos a hacer una audiencia pública en la legislatura donde todas y todos ustedes están invitados a participar y a invitar a participar a sus escuelas a las familias de sus escuelas para tomar a nuestras manos la defensa de esa ley que hace a realmente poder desarrollar nuestra tarea en mejores condiciones parte de la 2302 también es el garantizar el derecho a la educación que es lo que nosotros sabemos que este gobierno no está garantizando bueno sin esa ley estamos en peores condiciones porque ahora podemos decir che, vos estás cumpliendo esta ley te podés apoyar legalmente también en eso bueno quieren incluso sacar eso ¿por qué? porque quieren que empiece a regir la ley nacional porque las leyes nacionales son mucho más precarias requieren menos personal o sea que es parte del ajuste general que estamos viendo en todos lados por eso nos llamamos a llevarse el material a compartirlo con los compañeros los compañeros leerlo empezar a conocer la 2302 y empezar a hacer una gran campaña que además apelamos a la creatividad de todos ustedes a que esa campaña surja de la escuela ¿no? cómo defender y este año tiene que haber una gran marcha en la marcha de la 2302 en la marcha de las niñas y niños y adolescentes que tenemos que empezar a laburar quizás desde este cuerpo de legados desde ya para que estalle en la calle en noviembre bueno perdón por lo largo nivel inicial ¿qué tengo que decir del nivel inicial? queremos los juegos ya lo dije ah el nivel inicial el 29 de mayo es el día de los jardines 28 de mayo queremos hacer una jornada de lucha ese día entonces le queríamos decir a las compañeras de nivel inicial que empiecen a poner freno a todas las organizaciones que hayan en los jardines para festejar ese día el día de los jardines porque ese día queremos hacer una jornada de lucha juntamos toda la Consejo Provincial de Educación o donde definamos entre todas y hacer un gran escándalo por el reclamo de los jardines y de toda la situación de los jardines para que no el 29 sería el 28 domingo el 28 vamos domingo bien todos bien entonces la idea fuerte de acá es hasta acá hicimos una mucha resistencia donde fuimos bancando la parada en las escuelas en los jardines en todos lados la situación política en general indica que tenemos que centralizar entonces necesitamos asambleas necesitamos juntarnos votar un plan de lucha y salir todos juntos a pelear por lo de todos porque si no estamos jodidos nada más por bien aplausos 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 ¡Gracias!